¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? No sé si es posible pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo Cuando la historia parecía completa le diste una vuelta de tres sesenta Tú eres el cincuenta de mi cincuenta y ahora todo bueno y sabe mejor Porque llegó a mi vida el amor de mi vida Yo se lo perdí a mi arriba pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía gané sin jugar la lotería La falta que me hacías contigo una vida llegó temprano Tengo en una libreta tantas canciones Tienes tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar Dice en esa libreta sin más razones La hora, la fecha y dos corazones Y dice calle Sol Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a hacer igual Yo bailo, yo bailo contigo Y si me tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me cao, me cao, me cao, me cao, me cao contigo Para nuestros amigos de Grupo Beatriz Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos Pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos Pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo Discutimos tantas cosas, a veces cuesta entendernos Pero quiero mis amigos, aunque no estemos de acuerdo Es que me siento orgullosa de gozar nuestra amistad Y de habernos elegido para juntos caminar Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos Pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos Pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo Lo que me brinda la vida son amigos de verdad Son amigos para siempre, amigos hasta el final Los amigos están siempre cuando los necesitas Son hermanos de la vida que nos dan felicidad Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos Pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos Pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo Estaré siempre con ellos por el tiempo de los tiempos Yo soy una agradecida, yo soy una grandecita Por los amigos que tengo Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos Pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos Pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo Los amigos son la familia que se vive Son como las estrellas No siempre las ves, pero sabes que siempre están ahí Y quien tiene un amigo, tiene un tesoro